¿Cómo se produce esta lesión, Juani? 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 La idea inicial es que esté disponible para el partido con Vélez, la semana siguiente Marcos Cáceres que va a empezar a entrenar en campo, la semana siguiente a Vélez. Va a empezar a entrenar Marcos Cáceres el lunes, va a empezar a entrenar probablemente con Raúl Villalba, que también tendrá la lesión de Raúl, es de aproximadamente 30 días de evolución, pero como no corre grandes riesgos, hay alguna chance de que pueda infiltrarse para jugar. No así Marcos, ¿no? Gracias.